Te cuento lo mejor y lo peor del Suzuki Swift modelo 2023 después de haberlo probado en un viaje Armenia-Medellín. Su espacio, para ser un vehículo pequeño, su espacio es muy favorable. Tiene muchos compartimientos para guardar todo lo que necesitas para un viaje, incluido tu agua, tu equipaje, lo beneficia mucho que es la versión con baúl. Su consumo, al ser un motor 1.2 litros, realizó realmente por 80 mil pesos de gasolina corriente, más de 350 kilómetros, en carretera y pisándole. Y por último, su sensación de manejo, al llevarlo al límite a más de 110 kilómetros por hora, aún se sentía muy estable, generaba confianza y su dirección y su mecánica es muy suave. Y como no todo es perfecto, sus aspectos negativos. Al tener un motor 1.2 centímetros cúbicos con tan solo 89 caballos de potencia, sí le hace falta potencia para alcanzar más velocidad y poder hacer rebasos con mayor confianza. Y otra de las cosas que podría mejorar es su equipamiento, pero bueno, es entendible debido a su precio. Y que es el vehículo de entrada de la marca. Ya que este modelo de esta referencia puede estar rondando los 50 millones de pesos, se les agradece por ponerle pantalla a color con Android Auto y Apple CarPlay, vidrios eléctricos en las cuatro puertas y bloqueo central. Si te gustó esta reseña, cuéntame qué otro vehículo te gustaría que pruebe. ¡Gracias!